Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Estamos un buen grupo, creo que la gente también está disfrutando mucho con nosotros. La gente está todos los días apoyándonos y creo que eso es muy importante. Teníamos claro que no veníamos aquí a jugar la Champions, la queríamos competir, queríamos pasar de grupo y bueno, estamos muy cerquita. En todos los sentidos he estado por encima de un gran equipo como el Benfica y tiene mucho mérito. Creo que tiene más mérito el partido que hemos hecho nosotros y no ha sido porque ellos hayan estado mal, sino porque nosotros hemos estado a todos los niveles, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, muy, muy, pero que muy bien. Lo dije ayer, que para poder ganar al Benfica teníamos que hacer un partido de 10 y es lo que hemos hecho. ¿Os acordáis hace un año, porque la semana pasada fue hace un año, que falleció David Quintano, el espíritu de David Quintano? Ese chico que me mandó a mí un audio cuando estaba a punto de fallecer, diciéndome lo contento y lo orgulloso que estaba de lo que estaba haciendo este equipo. La Real Sociedad está de dulce. Los de Alguacil demostraron ayer, una vez más, que han llegado para quedarse. Cinco goles, tres válidos, dos anulados y un penalti fallado por Bryce Méndez. En una gran primera parte hundieron a Benfica y volvieron a ensalzar al equipo Churi Hurdi. Con el 3-1 y el triunfo del Inter ante el Red Bull Salzburgo, la Real estará por tercera vez en su historia entre los 16 mejores equipos de Europa. Ahora el reto será volver a ganar a los austríacos para llegar con opciones de acabar primeros de cara a una última jornada en la que esperará el Inter en Milán. Es jueves, 9 de noviembre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy la Real Sociedad se consagra en Europa en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily Antes de analizar lo sucedido sobre el verde vamos a escuchar en las voces de los protagonistas lo sucedido durante el partido porque por desgracia hubo noticia en la grada. Los aficionados de Benfica decidieron lanzar bengalas a la grada familiar del Real Arena y detener el partido durante unos minutos. Joaquina Perribay lo dejó muy claro. La Real va a ir penalmente contra los delincuentes que han tirado las bengalas a la afición de la Real. Es decir, que si por la Real fuese y pueden entrar a la cárcel, entraran a la cárcel patrocinado. Si se puede con el derecho penal español que no salgan de esas bastantes, luego ya podéis estar absolutamente seguros que la Real va a poner todos los medios en cuanto a entrega de imágenes, en cuanto a identificación de las personas, para perseguir a esas personas, a esos delincuentes que no tenían. Y bueno, me parece escandaloso que estén ahí. John Cueva, narrador de los partidos de la Real Sociedad en Radio Marca, nos va a dar las claves de lo sucedido en esta histórica victoria ante los lusos. Bueno, Cueva, ¿esa primera parte va a quedar ya para siempre en el recuerdo de la historia de la Real en Europa? Esa primera parte ha sido como definió ayer Imanol. Eso de la ola de 25 metros de Portugal, pero encima de los portugueses. Ha sido un arranque espectacular. Para mí ha sido un 3-0 no corto, cortísimo, fuera de las revisiones, del VAR, del penalti fallado. Ha sido un baño, ha sido un baño de la Real a un equipo que ha estado reiteradamente en las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones en cuartos de final. Yo creo que el nuevo Anoeta ha vivido grandes momentos de fútbol, pero el arranque, esa primera parte contra el Benfica, yo creo que se va a recordar por muchos, muchos años. ¿Qué cuota de responsabilidad tienen todo esto Imanol Alguacil? Bueno, yo creo que toda y muestra de ello es ver el equipo que ha sacado Imanol contra el Benfica. Son todos jugadores del año pasado. O sea, está Real que está triturando números en Europa. Está funcionando con un delantero que se ha reinventado absolutamente sin ser delantero, que lleva ocho goles en diez partidos como Miquel Ollarzabal. Y con el encajar de piezas de futbolistas que ya estaban el año pasado, que este año se han vuelto a motivar, se han vuelto a enchufar y que, bueno, pues gracias a que Imanol está sabiendo suplir que no están todavía pudiendo entrar los fichajes, ni Andrés Silva, ni Tierney, ni Zaharian. Faltaba también en el partido contra el Benfica Traoré, pues prácticamente con los mismos del año pasado. Y yo creo que gracias un poco a que Imanol nos regala absolutamente nada y que es un entrenador muy bueno, pues la Real está en la Champions, donde está merecidamente. Muchos nombres propios, Merino y Barrenechea como goleadores, pero por encima sobresale la figura del capitán Miquel Ollarzabal. ¿Ha recuperado ya por fin su mejor versión? Es que yo creo que todas las versiones de Ollarzabal están bien. Bien, es que hasta en el tramo final del partido contra el Benfica, Ollarzabal vuelve a ser decisivo jugando en la izquierda otra vez cuando se va a Barrenechea. Lleva unos números brutales, lo están tapando números de gente probablemente con más nombre, con más foco, con más cartel, pero lleva Ollarzabal ocho goles en los últimos diez partidos. Goles decisivos. Es el capitán, es una pieza fundamental, pero fundamental ya no solo por lo simbólico, sino por lo futbolístico para esta Real Sociedad. Tiene una fe infinita, se inventan los goles. O sea, el gol contra el Benfica en la presión es igual que el gol que consigue hacer Bryce gracias a la presión de Miquel en el partido contra el Inter. Está siendo absolutamente diferencial para la Real en la Liga de Campeones y sobre todo está aguantando la ausencia de todos los nueves que sigue esperando la Real mientras se ha encontrado un jugadorazo que ya tenía en una posición que necesitaba. Un nuevo triunfo europeo que revaloriza un proyecto al alza y que sigue demostrando que lo que han conseguido no ha sido por casualidad y que su techo está todavía muy lejos. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor. Hace 10 años, LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora, esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG OLED Evo. 10 años con el único negro puro.